El Tip Minimalista de la semana Los espejismos de los descuentos Las rebajas ya no me llaman la atención. No voy a comprar una playera que no me encanta solo porque está a un precio menor. No tiene sentido gastar mi dinero en cosas que realmente no amo. Prefiero ahorrar ese dinero para usarlo en algo que sí le añada valor a mi vida. Si entras a una tienda y encuentras algún precio tentador, detente por un momento. Respira y analiza si lo vas a comprar porque realmente lo necesitas o por una necesidad de consumo. Recuerda que lo barato muchas veces nos sale más caro. Espero que este consejo te haya sido de ayuda. Compártelo con alguien que sepas que sea un comprador compulsivo. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Platícame en los comentarios si has caído en la tentación de gastar en algo que realmente no necesitabas. Estaré muy ansioso de leerte. Mi nombre es Isaac y nos vemos hasta el siguiente consejo minibalista. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!